Los restaurantes Venezuela Nutritiva son un proyecto socioproductivo de autogestión, el cual está en la capacidad de ofrecer una alimentación soberana acorde a las necesidades culturales y nutricionales de la población demandante. Dentro de las normas de seguridad alimentaria, desde el momento de la adquisición de los insumos hasta el momento del servicio de las preparaciones criollas y otras que allí se procesen, a precios accesibles para el público, con la finalidad que se convierta en un ícono de referencia a nivel nacional en el rescate de lo nuestro. Este es un espacio creado por la revolución, nacido en revolución y que incentiva el cambio de hábitos alimentarios, la nueva cultura alimentaria y nutricional. Aquí en el restaurante, como ustedes pueden apreciar, se ofrecen menús saludables, variados, balanceados, todos enfocados en crear hábitos alimentarios, en modificar los patrones de consumo de la población en general para que empiecen a disminuir la incidencia de problemas o problemas de salud relacionados específicamente con el consumo inadecuado de alimentos. Bueno, nos gusta comer acá. ¿Por qué razón? Bueno, la comida es bastante, es balanceada, a mí me gusta mucho comer ensaladas y, bueno, eso me ahorra tener que dedicarme en la cocina a hacer mis ensaladas y me vengo para acá. Estos establecimientos cuentan con una red de servicios de alimentación socioproductivos enmarcados en la construcción de la nueva cultura alimentaria y nutricional y en la lucha contra el sobrepeso y la obesidad a nivel local comunitario. Ustedes, aparte de la variedad de platos que pueden disfrutar, de los que pueden apreciar, también contamos con unos programas, banderas del Instituto Nacional de Nutrición, como son el Nutripunto, que en este espacio las personas o los beneficiarios, los usuarios del restaurante pueden venir a pesarse, se hace peso, talla, se les hace un diagnóstico nutricional y se les dan recomendaciones nutricionales. Cuando encontramos personas con sobrepeso u obesidad, estas personas son remitidas a la consulta nutricional del Instituto Nacional de Nutrición. Cabe resaltar que esta es una consulta totalmente gratuita y, de igual manera, nosotros lo que buscamos es ese cambio de patrones de consumo. Uno, en realidad, casi nunca tiene un conocimiento de qué es lo que debe comer, cómo lo debe comer y de la importancia de una alimentación sana. Entonces, sobre todo, a la gente le gusta tomar muchos refrescos y a mí me gustan estos afiches que tienen acá relacionados con los problemas que ocasiona el tomar refresco, por ejemplo. Estos espacios también cuentan con programas de formación, los cuales consta de aulas vivenciales de la Escuela Venezolana de Alimentación y Nutrición, con diplomados, talleres de cocina, generación de proyectos comunitarios sobre productos, entre otros. Tenemos el Diplomado en Gestión Social, que fue el primer programa que se creó, tenemos el de Nutrición para la Siembra y Cocina Soberana. La finalidad de todos estos proyectos es llevar a que las personas aprendan, primero, a producir sus alimentos que estén libres de agroquímicos y libres de semillas transgénicas. Segundo, que en pequeños espacios las personas pueden mejorar, al producir sus alimentos, ellos pueden mejorar sus ingresos familiares. ¿Por qué? Porque no tienen que ir a los supermercados a comprar los productos. Es importante resaltar que estos son diplomados que están abiertos para el público en general. Los únicos requisitos es que tienen que ser mayores de edad y tener ganas de aprender, pues, de empezar a cambiar, bueno, de hábitos alimentarios para que sean propulsores y promotores de estos hábitos en las comunidades. Bueno, este restaurante yo lo recomiendo, de hecho lo recomiendo. Cuando alguien me dice, mira, ¿a dónde debo ir? Yo le digo que venga a comer para acá. Es muy bueno, es balanceada la comida, como ya lo dije, y si se quieren mantener la línea o las flacas, las mujeres, por ejemplo, bueno, que vengan para acá. Los restaurantes Venezuela Nutritiva representan una nueva cultura alimentaria y nutricional en el marco del vivir bien como eje primordial de la misión alimentación. Este es otro servicio de primera calidad en beneficio del pueblo. Esto es posible en Venezuela solo desde la llegada del gobierno revolucionario, quien lucha por darle la mayor suma de felicidad posible a los pobladores. Desde el Estado de Guarico reportó Elius Beloreto, Informativo Popular.